Alto Grande, Alto Grande, Alto Grande, Alto Grande Ya viene la fuerza, la voz de los ochenta Ya viene la fuerza, la voz de los ochenta La voz de los ochenta Alto Grande está naciendo en la década de los ochenta Ya se siente la atmósfera, saturada de abogimiento Los índices y los pan tuvieron ocasión de romper el estancamiento En las garras de la convencionalización, murió toda la buena pasión Las juventudes cacarearon bastante, y no convencen ni por solo un instante Pidieron comprensión, amor y paz Con frases hechas muchos años atrás Deja la inercia de los setenta Abre los ojos, ponte de pie Escucha el latido, sí conoce el sonido Agudiza tus sentidos, date cuenta que estás vivo Quiero saber quién fue, quiero saber por qué sucedió Dime Marilin, dime quién se mató Era tan bella una hermosa mujer Quiero saber quién fue Dime si fue el presidente Dime si fue alguna gente ¿Quién mató a Marilin? La prensa fue o la radio tal vez ¿Quién mató a Marilyn? La televisión o el ratón mi gay ¿Quién mató a Marilyn? Dime, dime, dime quién fue Dime, tú te crees que protestas Dime, me aseguras que protestas Dime, tú te crees un rebelde O algo así Oye, tú te quejas de la polución Hablas sobre la automatización Dime, tú te crees un jubilar moderno O algo así Defiendes a la humanidad Lloras porque el mundo está muy mal Criticas a la sociedad Dices tú que todo debería cambiar En el escenario poscloriza tu voz Muera la ciudad y su contaminación Con tus lindas melodías Y románticas simpatías Nunca quedas mal con nadie Nunca quedas mal con nadie Me aburrió tu postura intelectual Eres una mala copia de un gringo hippie Tu guitarra hoy imbécil barbón Se vendió al aplauso de los cursis conscientes Contradices toda tu protesta famosa Con tus armonías rebuscadas y hermosas Eres un artista y no un guerrillero Pretendes pelear Y solo eres una mierda Buena onda El mejor gancho comercial Apela a tu liberalidad Toca tu instinto animal Rosando la brutalidad Te lo encuentras en la pared En el anuncio del licor Pegado en un mostrador Gritándote a todo color Sexo Contro Sexo Arriendo Sexo Vendo Sexo Sexo Compro Sexo Vendo Sexo Arriendo Sexo 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 Si sueñas con Nueva York Y con Europa Te viajaste a nuestra gente Y de su ropa Vives amando el cine Arte del Norma en ti Si eres artista Y los indios no te entienden Si tu vanguardia aquí No se vende Si quieres ser occidental De segunda mano ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no se van? No se van del país ¿Por qué no se van? No se van del país ¿Por qué no se van? No se van del país ¿Por qué no se van? No se van del país Cuando vino la miseria Los echaron Les dijeron que no vuelvan más Los obreros no se fueron Se escondieron y rodean por nuestra ciudad Las industrias Muevan las industrias Las industrias Las industrias Muevan las industrias Son hermosos ruidos Son hermosos ruidos Son hermosos ruidos Son hermosos ruidos Me encantan las canciones De amor Y aquellas que pide El mundo mejor Vivo con el miedo al dedo Que alguna vez Apretara el botón Cantemos al amor Cantemos a la paz Respirar Avento y hondo Alegrias del corazón Respirar Avento y hondo Alegrias del corazón Rueda al sur Mil insultos Como mil latigazos Rueda al sur Mil insultos Como mil latigazos Ey, mujer Ey, mujer En la casa te queremos ser Lavando ropa Pensando en él Con las manos tarmentosas Y la entreperna Bien jugosa Ey, mujer Ey, mujer Ey, mujer Ey, mujer Ey, mujer Gracias por ver el video.